¡Jaaaaa, bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dámela, dámela pa' aquí, dámela llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y crita ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita